Hola, soy Federico Legarreta de GetViews, de la producción del Google Developer Bus. Mi nombre es Jimena Aguirre, también de la producción del Google Developer Bus, desde Argentina hasta Silicon Valley. Nosotros venimos de producir los eventos en Argentina, México y Colombia. La verdad que la diferencia aquí en Brasil es que encontramos mucha alegría en los brasileros, encontramos también que están muy dedicados al trabajo, así que estamos muy entusiasmados con lo que pueda pasar aquí en Brasil. La verdad que sí, estamos muy entusiasmados. Cada país ha aportado lo suyo, el color de cada región y la verdad que Brasil nos ha recibido muy bien y estamos muy contentos de estar aquí en el Developer Bus Brasil edición 2013. Bye Brasil! Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina